video. Muy buenas tardes, Instagram, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Facebook, muy buenas tardes, YouTube. Como siempre, aquí Valencia y Díaz en martes de inmigración, como les comenté la semana pasada, Luis estaba haciendo un martes de inmigración, yo estaba haciendo otro martes de inmigración, y mejor me dijo, ¿sabes qué? Los martes de inmigración, yo hago todo lo que tiene que ver con derecho estatal. Entonces, aquí estamos, muy buenas tardes, muy buenas, muchas gracias por toda la sintonía, ahí está mi papito desde México. Bueno, hoy vamos a estar hablando, va a ser un segmento bastante corto, porque me tengo que ir a casa con mi hijo y con mi esposo, que me están esperando para cenar, pero sin antes, quería grabarles este, este, este episodio, porque la semana pasada, y yo sé que ya eso está por todos lados, por todas las noticias, hablé de esto el jueves de Bizaú, al principio, y una señora me dijo, un señor, no sé, me dijo, ya se desvió del tema, pero no, no me desvió del tema, porque también eso atañe a la Bizaú, lo que les voy a comentar, que es el caso de Nis Sánchez, en contra de Garland, y Garland es el, fue el secretario, o fue el procurador general en contra de quién se registró esta demanda, entonces, es por eso que se llama de esa manera. Bueno, entonces, este caso salió de la Suprema Corte, y esto nos atañe, nos incumbe, es necesario que lo entendamos todos los abogados de inmigración, y todos los inmigrantes que tienen algún caso pendiente, en tanto las agencias de inmigración, o la corte de inmigración, ¿ok? Porque digo que todos los inmigrantes que tienen un caso, porque puede ser que estén llegando a la corte de inmigración, Dios no lo quiera, pero este caso es justamente, hola Mirelia, ¿cómo estás? Un abrazo. Este, este caso es justamente acerca de la corte de inmigración, y la agencia de inmigración. Vamos a partir, vamos a empezar a, voy a hacer un preámbulo, y voy a explicar, irme un poquito para atrás para que me entiendan de dónde viene la Suprema Corte, y por qué la Suprema Corte llegó a toda esta decisión. Bueno, entonces, vamos, cuando la gente, les digo inmigración, piensan que es una oficina, y ahí se van todos los documentos, se registran todas las solicitudes, y solamente es una oficina, ¿ok? Es una entidad, es una agencia, y esta agencia es la que se encarga de todo, ¿sí? Pero no es así, ¿ok? No es así. Hay diferentes secretarías, diferentes departamentos, y dentro de esos departamentos hay subdepartamentos, subagencias, porque obviamente inmigración incumbe muchísimas cosas. Entonces, tenemos primero que nada el Departamento de Seguridad Nacional, que es DHS. Dentro de DHS está USCIS. Está ICE y está CBP, ¿ok? Cada uno tiene diferentes responsabilidades, diferentes autoridades, ¿ok? Y entonces es el Departamento de Seguridad Nacional, y estoy aquí en medio de la oficina, entonces por eso si escuchan algún ruido, es porque estoy aquí, y quería que conocieran otra parte de la oficina también. Bueno, esa es una agencia, ese es un departamento. Después tenemos otro departamento, que es el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia de eso depende, son las Cortes, los juzgados de inmigración, ¿ok? Entonces son completamente departamentos diferentes, pero obviamente tienen jurisdicción de diferentes cosas sobre los inmigrantes o los casos de los inmigrantes, ¿ok? Y después de todo eso tenemos el Departamento de Estado, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, y esta, este departamento o secretaría, es la que tiene todas las relaciones exteriores, foráneas, con los otros países, y ahí qué es lo que tenemos que ver con los inmigrantes. Bueno, ahí son las visas, son los procesos consulares, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores obviamente toma todos los casos o todos los asuntos de los inmigrantes fuera de Estados Unidos que tienen que ir a un punto consular o una embajada, ¿ok? Entonces ahí tenemos a grandes rasgos las agencias primordiales, ¿ok? Entonces me pueden decir, ¿dónde se queda la Suprema Corte? Pues no, 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 todo lo que les estoy explicando es del Poder Ejecutivo, y me pueden poner la otra vez el signo de interrogación así de, oh, me estás complicando, bueno, lo siento, pero les tengo que explicar, les tengo que dar información, ¿ok? Entonces, esto es del Poder Ejecutivo, hay tres poderes, tres poderes en Estados Unidos, ¿ok? El Poder Ejecutivo que está representado por el presidente, y el presidente está aquí, y del presidente vienen los gabinetes, y los gabinetes son estas diferentes secretarías, también hay secretaría de transporte, secretaría de agricultura, secretaría de comercio, secretaría de comunicaciones, eso no tiene nada que ver exactamente con inmigración, pero tiene otras agencias, es decir, bueno, ¿qué es lo que necesita el presidente para poder reglamentar o poder gobernar todo el país? Bueno, diferentes secretarías que tienen diferentes responsabilidades, ¿ok? Entonces ahí entra el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, Departamento de Justicia, y Departamento del Estado, ¿ok? Después tenemos el Poder Judicial, y el Poder Judicial son las cortes, los juzgados, y me dicen, bueno, ahí debe estar la Corte de Inmigración, no, ahí no está la Corte de Inmigración, lamentablemente la Corte de Inmigración no está ahí, una de las grandes peticiones de los abogados de inmigración es que muevan la corte, dependiendo del presidente directamente, que la muevan a dependiendo a una corte, ¿ok? Que entre del sistema judicial, ahí mismo deben de estar viendo un gran, un gran error que realmente se está tratando de solucionar, pero no se ha podido solucionar por muchos años, ¿ok? Y después tenemos el Poder Legislativo, que ahí es el Congreso y quien hace las leyes, ¿ok? Entonces, lo que pasó, y les estoy dando todo este preámbulo para que empiecen a ver realmente la complejidad del sistema, y es porque de repente se me pueden estar confundiendo, ¿sí? Acerca de cuando los abogados estamos hablando de inmigración, de dónde viene la decisión, el por qué está teniendo esas implicaciones legales, a qué llega, hasta dónde va a llegar esas implicaciones legales, a quién va a afectar o a quién va a beneficiar, ¿ok? Entonces, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió tomar un caso, no toma todos los casos, ojo, no toma todos los casos, decidió tomar un caso en donde las Cortes Federales de todo el sistema judicial estaban conflictuando en la interpretación de la ley. ¿Por qué? Porque en un caso anterior, que también la Suprema Corte había dado, esa interpretación de la ley, en ese caso que dio la Corte, empezamos a litigar, y en ese caso, en el primer caso que vino de la Corte Suprema, ese caso se decía que para poder interponer una demanda en un juzgado de inmigración, se tenía que incluir toda la información necesaria que el documento está requiriendo, y una de la información necesaria, hasta abajo de la notificación de la demanda, es que necesitan poner una fecha y un lugar determinado. Fecha de la audiencia y lugar determinado de dónde va a suceder esa audiencia, ¿cierto o no? Obvio, porque si te están demandando, uno tiene que saber a dónde nos vamos a ir a parar, a contestar nuestra demanda y a defendernos de esa demanda, ¿cierto? Bueno, pues no ponían nada de eso y ponían para ser determinada en un futuro momento. Entonces, todo esto se empezó a poner para ser determinado en un futuro momento, para ser determinado en futuro momento, ¿ok? ¿Cómo las personas que eran notificadas para comparecer a la corte de inmigración podían saber de cuándo era su audiencia? Bueno, después de eso, la corte de inmigración emitía una notificación subsecuente en donde les decía, bueno, la jurisdicción de la corte de Arizona, la corte de Cleveland, la corte de Louisville, de Memphis, ha tomado posesión de tu cargo, entonces vas a tener que comparecer a esta corte y tu futura audiencia es este día. Ojo, cuando se emite la demanda de comparecer a la corte de inmigración, la emite el Departamento de Seguridad Nacional, que puede ser ICE o la CBP, que es la Patrulla Fronteriza, ¿ok? O también puede ser este USCIS, cuando niega un beneficio. Entonces, puede ser el Departamento de Seguridad Nacional, le dice, vas a ir a la corte de inmigración, te vas a presentar con el Departamento de Justicia, pero el Departamento de Seguridad, que es el Departamento de Inmigración, que tiene más autoridad en todos los, las peticiones de inmigración, injerencias con inmigración, no pone cómo y cuándo te tienes que presentar. Entonces, estaba esperando que el Departamento de Justicia, a través de las Cortes de Inmigración, le dijera a los inmigrantes en dónde se tenía que presentar y la fecha en específico de dónde se tenía que presentar, ¿ok? Eso se llevó a litigio en el primer caso que se llama Pereira, ¿ok? Y en este caso, la Corte Suprema dijo, no, el Departamento de Seguridad Nacional está expidiendo esta notificación, esta demanda, incorrectamente, en base a los requisitos necesarios que tiene el código. Entonces, no se está, como no se está expidiendo con todos los requisitos, entonces no está detonando medidas procesales. Esto era en específico para los casos de cancelación de deportación, para los casos donde se estaba tratando de decir que el inmigrante necesitaba 10 años de presencia continua en Estados Unidos para poder obtener este beneficio. pero el conteo de los 10 años se interrumpía en el momento que la demanda se había registrado. Entonces, decían, no, no, no puede contar esa demanda porque esa demanda no tiene todos los datos necesarios. Como no tiene los datos necesarios, no podemos parar el tiempo que se cuenta que son los 10 años, ¿ok? Entonces, bueno, esto se empezó a litigar y en este litigio decimos, bueno, si no tiene, si no podemos parar este conteo de los 10 años, entonces tampoco la corte de inmigración tiene jurisdicción sobre el caso, por lo cual se tiene que cerrar el caso de inmigración en la corte de inmigración, ¿ok? Esto es lo que empezó a para, lo que empezó a suceder en los primeros, en el primer caso. Lamentablemente, la interpretación y la administración de Trump, obviamente, por las instrucciones de Trump, es que dijo, no, tenemos que sacar algo más, porque si no, tenemos que argumentar algo, porque si no, imagínense todos los casos que se van a estar cerrando en la corte de inmigración. Entonces, el contraargumento que dijeron es, bueno, sí, la corte, la suprema corte dijo inicialmente que sí, pero el contraargumento fue que si el departamento de justicia, a través de la corte de inmigración, expedía una segunda notificación con la fecha de la audiencia y donde te tienes que presentar, estaba subsanando las deficiencias del documento inicial, ¿ok? Algunas cortes federales dijeron que no, otras cortes federales dijeron que sí, y es ahí donde se creó el conflicto en las cortes federales y después de todo esto, llegó a la suprema corte. Y obviamente esto parece una novela, ¿cierto? Porque, y se lo estoy tratando de explicar de la forma más sencilla para que entiendan cómo llegamos a este caso. Hola María. O de cómo llegamos a este caso a la suprema corte, porque es muy bueno. Entonces, finalmente llegamos a este a este caso en la suprema corte que era casi interpretando lo mismo que Pereira, pero no realmente lo mismo, porque aquí la corte suprema estaba tomando otra vez este mismo punto, pero con un detallito más. Y el detallito era que si una notificación inicial expedida por el departamento de seguridad nacional, que es inmigración, con deficiencias podía ser subsanado por el departamento justicia, que es la corte de inmigración. Y la corte suprema dijo no. Y me encanta, porque me puse como histérica. Realmente fue muy difícil ese día como para estar enfocada otra vez en lo que tenía que hacer fue un jueves. ¿Cierto, Jessy? ¿Fue jueves? Sí. Entonces, después de eso me llegó la notificación de que ya se había emitido porque ya habían hecho los argumentos orales, solamente estábamos esperando la decisión. Y llegó la decisión, yo estaba suscrita acerca de las notificaciones de ese caso cuando la corte de la corte suprema emitiera la decisión sobre ese caso, porque tengo un caso que necesito saber qué es lo que pasaba con este, un caso aquí en la oficina, qué es lo que pasaba con la decisión. Entonces, cuando salió, así como, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, empecé a leer y estaba súper emocionada y muchas veces, pues, son 40 páginas, pero en las primeras tres páginas te dicen realmente sumarizado cómo, cuál es la posición de la decisión principal. Entonces, ahí dice que no, que cuando la demanda inicial tiene deficiencias, no puede estar subsanada por otras notificaciones de una agencia que realmente no tiene nada que ver con esa notificación, ¿ok? Y lo que más me impactó es el lenguaje que usó el juez de la Suprema Corte y tenemos que notar que el juez que emitió esta decisión fue un juez que puso Trump. Entonces, este juez realmente dices, bueno, ¿qué es lo que quiere decir con esto? ¿Será que finalmente este juez es pro-inmigrante, es a favor de los inmigrantes, está, nos va a dar otros tipos de decisiones, nos va a dar otras sorpresas? Y la realidad es que no sabemos, lo que sí sabemos es que este tipo de juez viene de la directiva de la escuela de que lee el estatuto, el código a conciencia. Lo que dice es lo que es. Entonces, el código dice una notificación y él dice, no dice unas notificaciones subsecuentes, ¿ok? Entonces, el código dice que el inmigrante tiene que estar notificado con una notificación y que esa una notificación, esa única notificación tiene que tener los requisitos necesarios. Entonces, ahí también dice que es obvio que no se puede esperar que un inmigrante no sabiendo el idioma inglés, no sabiendo el sistema judicial y la cultura anglosajona o estando en un país ajeno, vaya a esperar cuántas, 10, 11 subsecuentes notificaciones o tenga que estar preguntando y averiguando dónde se tiene que presentar a la audiencia, qué tipo de audiencia, cuándo es y demás. Que se supone que si esa notificación que debería ser expedida por la agencia de inmigración y que el gobierno está capacitado para poder poner todos esos datos, no se le puede voltear la moneda, voltear la tortilla al inmigrante y entonces dejarlo a él que investigue la falta de tarea que tiene el gobierno y que el gobierno realmente tiene el poder, autoridad y la capacidad de hacerlo. Porque el gobierno estaba diciendo, bueno, denos más flexibilidad, no es algo que realmente se pueda subsanar de una forma eficiente. Y el juez le dice, no, ve y ve a hacerlo, investiga cómo lo puedes hacer, porque no me puedes decir que tú como gobierno no tienes la suficiente infraestructura como averiguar cuándo va a tener una audiencia. Entonces le estás revirtiendo todo al inmigrante y le estás diciendo, tú ve y encuentra. Pero así, no te presentes en una audiencia de la corte de inmigración porque te ordeno deportado en ausencia. Entonces, me encantó. La verdad es que me encantó, fue un buen día. Y entonces, acto seguido, la decisión es, bueno, la decisión no dice esto, la decisión no dice que se puede cerrar los casos en la corte de inmigración si tiene esas deficiencias en la demanda inicial. Entonces, pero acto seguido en la corte de inmigración, un abogado pudo hacer este tipo de petición a una jueza que es súper, súper pesada, súper pesada, y es realmente una de, yo puedo decir de las pobres juezas, este, que no te da ningún beneficio, te hace la vida imposible, lo cerró, lo cerró y tomó este argumento como válido. Entonces, y los otros jueces, por lo menos en la corte de inmigración, no sé lo que está pasando en el resto de Estados Unidos, pero por lo menos en la corte de inmigración de Cleveland, en Ohio, están siendo más amigables y más receptivos a este tipo de argumento. Entonces, hay muchos argumentos también contra argumentos acerca de que esto no habla de la jurisdicción que tiene la corte de inmigración en el momento que existen deficiencias de la demanda, pero se pueden hacer esos argumentos y se deben hacer los argumentos. Entonces, cuando tenemos un beneficio, por ejemplo, la visa U que estamos aplicando por la visa U y nos niegan ese beneficio, sí podemos ser referidos a la corte de inmigración y tenemos que evaluar y analizar y revisar este documento que es la demanda con las que lo lo con la que nos están notificando para ir al juzgado de inmigración para saber si podemos retar o poner en juicio realmente la validez de esta demanda para saber si realmente podemos cerrar todo el juicio y si no podemos obtener ningún beneficio, pero tampoco nos están supeditando o tener el perjuicio de ser ordenados removidos de Estados Unidos. Entonces, si tienen un caso con la corte de inmigración, necesitan evaluar este documento, necesitan explorarlo. Hasta abajo, hasta abajo, lo puedo poner una imagen, Jessi, recuérdame mañana, ¿no? Sí. Este, ponerles un documento redactado en donde tienen que ser evaluados, este, donde estoy hablando de esta, de esta información. Si quieren, lo ponemos en los comentarios el día de mañana porque me tengo que ir a la casa aquí en Ohio y ya, o sea, son las seis y media. Entonces, este, y ese es Jeremy. Miren. Entonces, este, pues eso, eso, eso es la, eso, eso es, este, la historia de Nis, Nis Chávez. Entonces, ¿algo más que se me olvide, Jessi? No. Ok. Pues bueno. Aquí les recuerdo que nos sigan en Facebook, en Instagram, en YouTube, y no sé si tenemos, aquí tenemos una pregunta por Instagram. Y dice, ¿puede alguien con DACA sacar licencia para portar armas? Forma de juego o fuego. No. 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 No me lo hagan, por favor. Este, no, 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 no. Eso no se puede. Ok. Acá, este, en Facebook dice, hola, abogada, buenas tardes, desde Guayma, Sonora. Wow. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno que nos están escuchando? No tenemos, no tenemos, es un, es un tema bastante complejo, chicos. Entonces, realmente espero que lo haya podido, este, sintetizar lo más posible, y desmenuzar lo más posible. Eh, hola, abogada, buenas tardes, desde México, mi bello, mi, mi, mi México mágico. Papi, ¿te acuerdas de, mi papá siempre me ponía un, no, no sé ni cómo se llamaba el locutor? Pero apenas si podía, estaba súper dormida, este, y me llevan a casa de mis abuelitos, y había un locutor que siempre decía, hola, México mágico. Entonces, mi México mágico. Hola, suegro, ¿cómo estás? Entonces, bueno, mi papá. Hola, abogada. Bueno, ya no tengo más preguntas. Es un tema bastante complejo. Yo lo sé, pero no los puedo dejar irse sin que explicárselo una y otra vez, y posiblemente hay que seguir talachando esto y otra vez, porque no nos vamos a poder, este, realmente librar de que la gente esté notificada a audiencias con la corte de inmigración, con el juzgado de inmigración, y si esto está sucediendo, pues, obviamente, hay que analizar y hay que, eh, no aceptar los cargos de la, de, de la demanda como tal, y simplemente decir, sí, lo acepto todo, ¿ok? Eh, tengo una pregunta de Ana Ariba, dice, abogada, así como mi esposo, que solo llegaron a arrestarlo, pero no le dijeron por qué, no nada, hasta que estaba en la oficina de AES, puede beneficiarse de algo, pues, nada más con eso, no, o sea, tengo que ver más su caso. Supongo que fue, este, obviamente, referido a la corte de inmigración, al juzgado de inmigración, y si fue así, hay que ver la demanda, eh, y hay que analizar la demanda, si es que tiene estas deficiencias, para ver si se puede cerrar el caso de inmigración, y si se puede cerrar, obviamente, no van a tener un beneficio migratorio, como tal, pero no los van a estar, eh, no van a estar en un proceso para ser removidos o deportados, simplemente se van a poder quedar aquí en Estados Unidos, ¿ok? Bueno, que estén. Hasta que les den otra notificación. Hasta que les den otra notificación que sí puede suceder, ¿no? Eh, la pregunta del millón va a ser, eh, ¿qué es lo que va a pasar, no, Jessy? Porque, obviamente, todas, o sea, les puedo decir que 97% de todas las demandas que se han registrado con la corte de inmigración no son válidas en base a esa interpretación de la ley. Ah, ojo, Jessy, fíjate que no habíamos pensado en eso. Pero yo tengo una pregunta. Aquí está. Va a venir al chisme, que no me gusta. Digamos que alguien, eh, alguien tiene un, un caso de, de, una notificación que fue inválida. Uh-huh. Y le terminan el caso. Y la persona se muda. Ahora, hay que recordar que cuando una persona está con el, eh, corte de inmigración, están requeridos a cambiar su dirección con inmigración. Uh-huh. Pero digamos que la persona se mudó después de que se giró esa terminación. Ellos ya no estaban requeridos a cambiar su dirección. Entonces, ahora, ¿va a ser el trabajo del fiscal buscarlos para darles esa otra notificación? Yo creo que no los van a, ay, tú sabes que los fiscales de la corte de inmigración realmente, no, no, no van a estar haciendo ese tipo de labor, ¿me entiendes? Para que realmente el inmigrante sepa dónde, que tiene un, un proceso, ¿me entiendes? No. En ese momento ya no tienen ellos ese deber de estar actualizando la dirección, pero lo que es lo que va a pasar, ¿no? En la práctica, ¿qué es lo que va a pasar? Si el juez va a continuar con ese caso en la corte de inmigración porque si va a tomar esa audiencia o no se pudo dar el servicio directamente a esa demanda. Entonces, nunca, sin servicio no se puede empezar la demanda. Entonces, ¿qué significa todo esto para todas esas personas que tienen órdenes de deportación, que han sido deportados? Es, bueno, los que se han sido deportados es un tema súper interesante, este, porque pueden tener una barrera, que puede ser el departure bar, para poder reabrir el caso, ¿ok? Entonces, son temas y son preguntas súper interesantes y que se tienen que atacar con un, o sea, completamente diferentes, pero sí se pueden aplicar retroactivamente. Queda retroactiva, o sea, aplicar en los casos pasados. Este tipo de casos sí se puede aplicar retroactivamente porque es la interpretación del estatuto. Aquí está, aquí está Jessy, aquí está Jessy. Es la aplicación del estatuto, no interpretación de la ley. Entonces, para las personas que ya hayan tenido un caso donde las hayan, o sea, ordenado deportadas, ¿Valdría la pena reevaluar? Oye, qué buena charla. ¿Valdría la pena reevaluar si la demanda fue expedida de acuerdo a todos estos requerimientos para poder someter una petición para reabrir el caso si generalmente se tiene 90 días y los 90 días empezaron a correr desde la semana pasada que se dio este caso. Ojo, ¿ok? Y se puede hacer un argumento donde se tiene que extender, ¿ok? Es una extensión ficticia hasta esta nueva decisión que se aplique retroactivamente. Entonces, si tú tienes una orden de deportación, ¿valdría la pena explorar esa demanda? Y si no tienes la demanda, pídensela al abogado y si no el abogado no la tiene, pídensela directamente, pero hazlo a través de un abogado porque si tienes una orden de deportación, obviamente ya expedida, te pueden detener en ese momento. Claro. Y es algo muy interesante porque me acordé, y no sé si la gente también conozca esto, hubo unos tiempos donde las cortes de inmigración estuvieron cerradas en estos últimos dos años en tres diferentes ocasiones. Cuando hubo los cierres de gobierno, cuando tuvieron el government shutdown, y durante la pandemia estuvieron abiertos, pero no tenían juicios. Y durante ese lapso, no sé si te acuerdas que vimos a muchas personas que estaban con la idea de que no, estoy esperando a mi corte, y nunca les llegó, y ya cuando venían ya tenían esa orden de deportación. Entonces, hay muchas de esas personas que están en ese tipo de posiciones, o también me acuerdo de otros casos que hemos tenido, donde son de años atrás que esas personas ya tenían órdenes de deportación, y les habíamos dicho, espérate, porque falta una decisión que va a cambiar todo. Porque, ¿cuántas oportunidades tienes de someter una solicitud para reabrir el caso? ¿Y si no te la aprueban, Game Over? Este, no, a menos de que estás argumentando que eso fue falta de notificación. Pero falta notificación, este, falta de notificación de la demanda. O sea, de que nunca te enteraste. Y esto está bien difícil. Entonces, cuando el abogado a veces está tardando mucho tiempo en el caso, ¿puede ser a veces estratégicamente? Pues depende del caso. O sea, depende del caso. Este, no te puedo decir en forma generalizada de que depende, ¿no? Este, hay algunas veces que estamos esperando, por ejemplo, de las visas U que tienen una orden de deportación, y yo, en mi punto particular, como estaba con Trump, yo no quería moverles, porque, o sea, no estaban tomando la visa U como una defensa válida. Muchas veces tuvimos hasta argumentos que la visa U como tal no era un estatus de inmigración en la corte de inmigración y nos echamos el pleito. Entonces, cuando, durante Trump, yo decía, espérense a que tengas ya la residencia para reabrirlo y para que no me puedan decir que no se puede tirar esta orden de deportación, ¿no? Entonces, este, otras personas que nunca se enteraron de que los habían ordenado removidos, ¿no? Este, porque nunca se enteraron, ¿no? Entonces, nunca inmigración les mandó esa notificación. Entonces, si en algún momento has entrado en contacto con inmigración, vale la pena que te pongas, que le hables a un abogado para saber si realmente fuiste notificado de acudir a la corte de inmigración. A ver, ya me voy, chicos. Disculpe, abogada, una pregunta. Una vez, espérate. Una vez pasado el castigo de 10 años por presencia ilegal en México, ¿se puede terminar una visa de trabajo? De poder, sí se puede. De que te la den, no sé. Porque obviamente es también, las visas de trabajo, ya sea H2A o H2B, que son las visas temporales de trabajo de mano de obra, que a lo mejor son agricultoras, una es agricultora y otra es de trabajos temporales, de estación, son discrecionales. No tienes el derecho de que te la den. Bien, entonces inmigración puede decir, no, ya violaste las leyes de inmigración una vez, ya sé que tú purgaste tu castigo, pero no la tengo que dártela. Entonces no me da mucha confianza porque ya violaste esa ley esa vez, o te quedaste o lo que sea. Yo apliqué para una visa del daño 2017 de noviembre. Bueno, pues te queda todavía un rato, como un año. Sigan esperando. No se me desespera una pregunta, abogada. ¿En qué año van las visas de mayo 2017? 16. ¿Resumen? Sí, resumen. Y ahora dejaron salir que tienen que apelar. Ah, que a ese señor lo dejaron, lo mandaron el mismo día para Atlanta. Oh, no. Sí, Atlanta es así como, oh my God, no, Atlanta, no. Este, sí, Atlanta no me gusta esa corte. Atlanta, se me hace que tiene una orden de deportación ya expedida, si lo movieron tan rápido. Entonces tienes que hablar con un abogado de inmigración. Bueno, en resumen, chicos, si han estado en contacto con un oficial de inmigración en algún momento cuando entraron a Estados Unidos, cuando han estado aquí en Estados Unidos, ya sé ICE, la Patrulla Fronteriza, lo refirieron a la Corte de Inmigración, les han negado un beneficio USCIS, que es el Departamento de Ciudadanía e Inmigración. Vayan con un abogado para saber si tienen una orden, que les pidieron una notificación para comparecer al juzgado de inmigración. No se presentaron y tienen una orden de deportación. Eso es el resumen conciso. Espero que lo hayan disfrutado. Me voy. Les mando muchos besos, abrazos y que tengan muchas bendiciones. Nos vemos el jueves. ¡Ah, no! Nos vemos mañana. Mañana en Tecito con Jessy, con Day, a las 4 de la tarde, vamos a estar hablando de la muerte. ¿Ok? Que estén muy bien. Hasta luego. Otro, dice Jessy, otro tema tabú. Sí, otro tema tabú. You did it. Yeah.